Anoche estuve conversando con un cigarrillo Me sentí cansado, cansado, aburrido y tan vacío Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente, le di una fumada Y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas, las creí olvidadas Se las conté todas mientras que la fumaba Le conversé de ti, de mis añoranzas Le conté de tus besos y de mis esperanzas Le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas De aquello que vivimos y hoy que se ha vuelto nada Le dije si es posible que a mi nadie me quiera Porque intento todo vivir a mi manera Porque he negado a pagar el tributo De bajeza y pecado que nos exige el mundo A lo mejor estoy acabado Que la vida me ha vencido He sufrido y he llorado He luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensivo Solo vivir desesperado En un mundo tan vacío Oscar Zarante Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Y al terminarlo pensando me quedé entre suspiros Sé que en este verso triste Que en el mundo en que vivo Solo él me va quedando Como único amigo Dulce poder Le conté de tus besos y de mis esperanzas Le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas De aquello que vivimos y hoy que se ha vuelto nada Le dije si es posible que a mi nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi manera Porque he negado a pagar el tributo De bajeza y pecado que nos exige el mundo Le conversé de ti, de mis añoranzas Le conté de tus besos y de mis esperanzas Le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas De aquello que vivimos y hoy que se ha vuelto nada Le dije si es posible que a mi nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi manera Porque he negado a pagar el tributo De bajeza y pecado que nos exige el mundo